David Flores Ora es un estudioso de la actividad del video, en realidad del arte, de la historia del arte. Y es curador de una exposición que se está presentando en este momento que tiene un título interrogativo. ¿Un nuevo medio en el medio? ¿Es así? ¿Es una historia de qué? Es una historia escrita por hitos. No existe un relato lineal que nosotros podamos seguir a través del relato canónico de las artes visuales en el Perú. Es por eso que plantear esta exposición es en extremo un desafío, a veces un trabajo de arqueología. El poder revisar todas estas fuentes, esos antecedentes que derivaron en lo que hoy podemos llamar el videoarte, el videoarte peruano. ¿Dónde ubicas tú el comienzo del videoarte? Sí, pues del videoarte, porque en realidad si uno habla de la historia del video en el Perú es mucho más complicado, ¿no? Aquí se trata de lo que conocemos como videoarte. Lo que conocemos como videoarte, según se tiene registro, comenzó con Rafael Hastings. Él en los años 70 regresa de varios años de residir en Europa y se compra una videocámara. Él se compra esta cámara con el fin de producir piezas para exhibir en museos o galerías. El primer artista que trabajó conscientemente el video, plantearlo a partir de características estéticas propias de las artes visuales. En ese sentido, en la exposición, por ejemplo, se colocan como antecedentes, que vendrían a ser el video de 1959 de Fernando de Cislo, esta pared no es mediana, ¿sí? Y otro video que se llama Lima, de César Bolaños. Lo distinto es que estas piezas fueron hechas en formato cine. Pero es un interesante antecedente por el cual hay que reflexionar y ver cómo gradualmente las artes visuales y el mundo del cine se comienzan a encontrar. Siempre hubo esta especie de relación, ¿no? Cuando llega el mundo de lo digital, las relaciones entre las artes plásticas y el cine comienzan a confundirse, ¿no? Como tú mencionas, hubo todo un movimiento en los años 70 de artistas visuales que se vinculan al cine, pero que utilizan estos elementos como un nuevo soporte. De alguna forma, en este momento el Perú se equiparó con lo que venía pasando en el mundo. O sea, ya aquí en el Perú había ocurrido que había aparecido la televisión, había aparecido... Había llegado cierta tecnología, pero a nivel de las artes visuales ya entra en la institucionalidad. ¿Pero qué pasa después, en los 80, cuando ya se abre el mercado, digamos, y ocurren otras cosas? Pero también son años de crisis y de violencia. Es interesante porque a veces en el mundo de las artes visuales, gran parte, a veces todo, se determina por el mercado. Entonces, al no existir un mercado que consuma videoarte, que consuma, el videoarte, digamos, que desapareció. Aquí el videoarte desaparece completamente durante los años 80 y durante gran parte de los 90. Es recién en la segunda mitad de los 90, hay un acontecimiento, que es 1995, cuando se funda ATA, Alta Tecnología Andina, con José Carlos María Tegui y Zeta, y llega al Perú Gianni Totti. Entonces, Gianni Totti impulsa un interés por el video. Y fruto de esto, en 1998, Castrillon nuevamente, junto con José Carlos María Tegui, inauguran, fundan el Festival de Videoarte. Expliquemos quién tiene ATA, porque es una figura central, ¿no? Es un teórico, es un estudioso. Es quizás uno de los antecedentes más importantes de video, de videoarte en el mundo. Él, junto con José Carlos María Tegui, rescatan la figura de la Mauta y crean esta pieza Tupac a Mauta, vinculando el pensamiento de José Carlos María Tegui con la figura de Tupac a Mauta II. Su presencia no solamente fue en el nivel de impulsar una escena, sino que también su presencia vinculó Lima, vinculó los pocos teóricos que existían interesados en video en el momento, con una escena internacional. El año 95 son años en los que lo digital ya está presente, digamos, ¿no? No tiene capaz la dimensión y la expansión que tiene hoy día, ¿no? Pero esos son años ya de un cambio fundamental, ¿no? Sí, yo creo que si hay algo que propuso esta primera generación de artistas visuales, primera de los noventas, fue también la presencia en el Perú masiva de mercados de software, muchos de ellos informales, ¿entiendes? Hubo toda una generación de la Escuela de Bellas Artes hacia el año 97, 95 al 2000, que volvió a la Avenida Wilson como su lugar de proveerse de material. Claro, sobre todo como software de edición, ¿no? Exacto. Poder editar, digamos, de una manera muy simple y en tu casa, ¿no? Exacto. Entonces aquí surgen un grupo de artistas muy interesantes, todos muy jóvenes en ese momento, que es Angie Bonino, Roger Atassi, Álvaro Zavala, también Rafael Besakia. En el caso de Roger Atassi y de Angie Bonino, hay un trabajo constante en video en esos años. Y es una edición que en su momento puede llegar a ser incipiente, es una edición VHS, muy sencilla, pero también muy veraz, muy de los que sentían ellos en ese momento. O sea, recordemos que es el final de la dictadura de Fujimori, entonces había todo también una movilización en las calles, una expectativa de cambio que se puede percibir en estos videos. Logró que muchos artistas jóvenes, menores de 25 años, puedan comenzar a mover su trabajo en festivales internacionales, en bienales. Entonces comenzó a aparecer el arte peruano ya en la esfera pública. O sea, se crea una movida, una movida vinculada con el videoarte. Luego de eso, simultáneamente, aparecen los festivales de Lima y aparece la Bienal de Arte de Lima dirigida por Luis Lama. Esta Bienal de Lima, a lo largo de sus tres ediciones, comenzó a incluir video, video internacionales y video peruano. Entonces, ya esta idea de nuevo medio ya había entrado a la institucionalidad, a lo más alto, por así decirlo, de la institucionalidad artística de este país. Y ahí viene la década del 2000. Exacto. Durante el 2000, como todo lo que ocurre, pasa de ser una moda a un medio, un medio ya de trabajo. De esta gran oleada que hubieron muchos artistas, son algunos los que se mantienen trabajando el video. Ahí aparece un personaje muy interesante que es Cristian Alarcón Ismodes, con esta serie de videos del Cui, ¿no? Cui ataca a Miki Maos, el regreso de los Cui es vivientes. De alguna forma, ya en los años, en la década del 2000, ATA, Alta Tecnología Andina, comenzó a ser la gran plataforma de video en el Perú. A partir del 2005, hay un trabajo de producción. Profesionalización, digamos. Exacto. Ya de acabado. Exacto. Producción, edición, Diego Lama comenzó a trabajar con casting, con extras, con un editor fotográfico. Entonces, el video se profesionalizó al punto de que la obra de Diego Lama podría ir incluida en festivales de videoarte, como también en festivales de cine. Son pocos ya los artistas en estos últimos años que trabajan el videoarte, pero la calidad de esos trabajos es insuperable. Claro, lo que ha ocurrido en los últimos años es que el video, la película, digamos los videoartes, ¿no? Pueden ser considerados trabajos cinematográficos, porque además aplican determinados elementos y recursos que son propios del cine. Y el cine, las películas han llegado a los museos, ¿no? A cineastas como David Lynch, ¿no es cierto? Como Apichapó, Erasitapú, o sea, Abasquiagostami han expuesto en museos de muchos lugares del mundo. Así es, y en el caso peruano es interesante porque gente muy joven vinculada al cine así puro y duro, como Juan Daniel Molero, Carlos Sánchez Giraldo de Mercado Central, ellos mismos no se reconocen como artistas, no se asumen como artistas, son realizadores de cine. Pero su trabajo al ser tan experimental, al plantear unos códigos tan metafóricos, sus videos son incluidos en compilaciones de videoarte. Entonces, es una parte de esta exposición donde se plantea la idea del cine experimental, el cine experimental con su vínculo con el videoarte, ¿no? Vinculando un poco las artes visuales con la vida, con nuestro quehacer político, vemos cómo nuestra vida y estos años han transcurrido entre videos. Entre videos, claro. Pensando en materialismo histórico, en hitos, tenemos el video de Sorba el Griego, donde aparece toda la cúpula senderista, ¿no? Y eso permitió de que los servicios de inteligencia puedan reconocer su fisionomía de ese momento. Luego, poniendo un límite, aparece otro video que en una forma determina esa generación, que es el video Curi Montesinos. Los videos del gozo y los videos de la perversión y del dolor, digamos. Exacto. ¿No es cierto? Y claro, estamos marcados por el video y además todo un momento de la historia del Perú está resumido en esos terribles videos, ¿no es cierto? De Montesinos, ¿no? Todo ahora está mediatizado, digamos, ¿no? Por la imagen del video. Mira tú cómo los noticieros de la mañana lo que anuncian, no sé, un atropello, no sé qué, inmediatamente sacan el video de la cámara de seguridad, ¿no es cierto? Claro. El video está en el centro de nuestras vidas, ¿no? ¿Y quién consume el video? Porque los modos de consumir también han cambiado, ¿no es cierto? Ahora, antes tú consumías imágenes en una pantalla grande, en una sala inmensa con 1500 espectadores. Ahora no. Ahora tú consumes imágenes en tu teléfono celular, en tu laptop, en cualquier lado, en cualquier pantalla, por más chiquita que sea, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la relación del consumidor? Por ejemplo, ¿existen coleccionistas de videoarte? El año 2011 hubo una... El Mali, el Museo de Arte de Lima, organiza anualmente dos subastas. Se pusieron en subasta dos videos. Ni siquiera fueron pujados. Es decir, nadie pujó por estos videos. Todavía el mercado del arte, o sea, pensando de que gran parte de las artes visuales han sido determinadas por el mercado, el mercado del arte que consume video es incipiente o no existe, o el coleccionista, pero todavía no está interesado en tomar un riesgo de este tipo. Las inversiones van básicamente a la obra, digamos, histórica, ¿no? Exacto. La que tiene aura, según este... Walter Benjamin. Walter Benjamin, ¿no es cierto? Entonces eso también nos deja a veces bastantes preguntas, ¿no? El hecho de que un artista vende un objeto artístico, vende una práctica artística. En el caso del video, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se maneja el tema de la serialidad? O sea, yo compro un video, pero finalmente, ¿quién tiene los derechos? ¿Yo lo puedo reproducir? ¿Cómo se da la transmisión de este video? O sea, Abertura es coleccionista y de pronto una exposición necesita esa pieza. Se comunica contigo, viene una empresa, se lo lleva. En el caso del video, ¿cómo se da esta difusión de la colección? Claro, porque nuestra lógica tradicional es compro algo y es para mí. Nada más que para mí, para mi goce, ¿no es cierto? Lo pongo... No soy de campo, eso ya no existe, ¿no es cierto? En esta era en la cual todo se reproduce, en la cual, ¿no es cierto? Se sube a YouTube y lo pueden ver millones de personas. Tal vez esas millones de personas que pueden ver un video en YouTube tienen más valor que un objeto que está guardado. Por supuesto, ¿no? La tigresa del oriente, en fin, estos videos que de pronto adquieren esta dimensión viral, ¿no es cierto? Que se extiende de una manera brutal. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo lo integras a este imaginario, digamos, artístico que se va expandiendo, ¿no es cierto? Y que va comprendiendo cada vez más, no solamente los videos, digamos, más sofisticados, sino también aquellos que forman parte de una comunicación popular muy amplia, ¿no? Yo planteo la idea de la oficialidad versus el consumo masivo, que a veces ya no es versus, logra todo ser parte de uno. Entonces, videos estos como el de la tigresa del oriente, del fin hasta el fin, o Wendy Zulka, tiene un devenir que ha corrido independientemente de los espacios oficiales. Con esto te digo, desde museos, galerías, hasta canales de televisión oficiales. Entonces, nos cuestionamos un poco la idea de cómo se da la transmisión de datos. ¿Qué es lo siguiente que debe venir, Ricardo? O sea, quizás el creatincomus, quizás el copyleft, quizás dejar de pensar en esta idea de mis derechos y que yo me los guardo, más bien de que todo debería ser masivo y pensar más bien en una buena legislación que permita mantener mis derechos, pero a la vez que esto se siga transmitiendo y difundiendo. La legislación está atrasada en esto, ¿no? En el Perú no existe una legislación. ¿Cómo se regulan estas cosas? No existe una propuesta, por ejemplo, de libros. Claro, claro. Hasta la pierna, mi historia es eso del videoarte en el Perú. Así es. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias. 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 Gracias.